El empresario también era conocido por sus aportaciones en la cultura y arte en España. Plácido Arango, mejor conocido por fundar los restaurantes VIP, falleció este lunes, según informaron fuentes cercanas a medios internacionales. Originario de Tampico, Tamaulipas, él junto a su hermano fundaron los supermercados Aurera y en 1969 fundaron la marca VIP, una cadena de restaurantes que les permitió expandirse. En 1994, los restaurantes fueron tan famosos y el crecimiento fue tan acelerado que ese mismo año les permitió fusionarse con Walmart. Actualmente, cuenta con más de 260 restaurantes. Pero no solo eso, pues Plácido Arango también realizó grandes aportaciones al arte y la cultura en España. Donoy prestó varias piezas al Museo del Prado y al Museo de Bellas Artes de Asturias. ¡Suscríbete al canal!